¿Qué onda? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en Mazamitla, Jalisco, que es un pueblo mágico. Ahorita les voy a hacer unas tomas, no es que ya no pude, por los tiempos y porque nos agarró la lluvia, pues ya no pude hacerles bien una introducción, pero aquí estamos y ahorita les voy a hacer un breve recorrido y les voy a dar un poquito de explicación de lo que es este lugar y un poquito de la historia, a ver si lo podemos conseguir con los locatarios. Y bueno, pues ya estamos aquí en el mercado de aquí de Mazamitla, la verdad es que hay muchísima gente. Realmente venimos en un fin de semana, yo les recomiendo que busquen qué es lo que se les adecua, también a su presupuesto, dónde quieren comer, porque pues pueden también venir, como dicen por ahí, en modo ahorro, para economizar un poco los gastos, pero sí hay varios lugares a los que pueden ir, una opción es esta que les estoy dando, que es aquí el mercado de aquí de Mazamitla. Lo más que sí hay mucha gente, entonces procuren también venir en un horario donde puedan alcanzar algunas de las comidas o algunos de los lugares, porque hay unos lugares que pues sí tienen mucha fama de vender una comida muy buena. Saludos a todos, ¿quieren mandar algún saludo o algo? Son los compañeros de la aventura del día de hoy, así que vamos a seguirle. Y bueno, como pueden ver en esta parte del pasillo, hay una parte donde también hay un cielo tejido que está cerca del centro, entonces también es un buen atractivo para venir a tomarse las fotos. Y pues el día de hoy aquí está lloviendo, hay gente, es fin de semana, así que también prevenganse de todo eso. Sí les recomiendo venir entre semana, la verdad, porque sí hay mucha gente. Ahorita porque empezó a llover, pues mucha gente sí empezó a correr, pero realmente hay muchísima, muchísima gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El comentar es de que Mazamitla, me estaban comentando los locatarios de aquí, qué significa Casa del Venado. Esto, ¿por qué? Porque hace aproximadamente 50, 60 años, nos comenta que había mucho venado y que incluso los venados llegaban a pasar por mucho de las calles que están por aquí. Aproximadamente hace como 30 años, 30, 35 años, fue cuando estuvo disminuyendo mucho todo lo que fue el venado. Mucho venado ya no hay, pero todavía lo sigue habiendo, entonces eso es lo que significa Mazamitla. Se los pasó como un asunto vario. También les quiero comentar que hay demasiadas actividades de las que se puede hacer. La verdad es que ya depende de cada quien el tour que agarre o cómo lo quiera agarrar. Pueden recorrer en motos, en carros, en racers, en muchos vehículos. Hay muchas actividades al aire libre también, como lo que es recorrer algunas cascadas de las que hay. La verdad es que hay muchísimas actividades. Ya depende de cada quien, de su presupuesto también, qué es lo que quiera hacer. La verdad es que en este video no va a ajustar para poder decirles todo lo que hay, pero hay muchísimas actividades de las que pueden hacer, pueden realizar. Así que los invito a que visiten este pueblo mágico, que es Mazamitla, Jalisco. Suscríbanse a mi canal, compartan si les gusta y podemos seguir recorriendo un poquito por aquí. Mazamitla, Jalisco. Seguimos, guay, guay, guay. Bueno, como pudieron ver, la verdad es que hay muchas cosas que ver. Hay desde dulces, hay artesanías, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que conocer. Entonces los invito a que visiten este pueblo mágico, que cada uno de ustedes tenga su propia experiencia y que conozcan un poquito más de lo que hay aquí en Jalisco, de lo que es Jalisco, sus alrededores, la cultura de aquí de Jalisco, las artesanías, el arte que hay, la comida, la gastronomía. Hay muchas actividades, la verdad, que pueden hacer aquí, tanto en Jalisco como aquí en Mazamitla. Entonces los invito a que conozcan, los invito a que vean y que les repito, cada uno tenga su propia experiencia, ya dependiendo de las actividades que cada uno de ustedes quiera realizar. Y bueno, un dulce típico de aquí de Mazamitla, es este que se llama chongos, que es este que está aquí, que es un dulce a base de la leche cuajada y tiene una preparación especial. Así que si vienen para acá, también les recomiendo que prueben este dulce, hay cajetas, hay muchísimas cosas que pueden probar. Otra cosa que también quería comentarles es de que si quieren comprar dulces, artesanías y ese tipo de cosas, es en la parte del centro. La verdad es de que pueden dar vuelta por algunas cuadras. Y si quieren ya actividades un poquito más recreativas, como andar en moto y todo ese rollo, hay puestos específicos, incluso hay personas que les están ofreciendo esos servicios o también pudieran hacerlo por su propia cuenta. El primer asunto barrio que les quiero comentar es de que dependiendo de la temporada que vengan, porque si hace frío y también hace calor, es el tipo de ropa o la ropa más adecuada para este tipo de clima. Nosotros venimos pues en temporada de vacaciones, había muchísima gente, la verdad que venimos en un fin de semana y pues también nos trajimos varios cambios de ropa, suéteres, ropa también para que sea impermeable, también se los recomiendo mucho. Si se pueden traer botas impermeables, también tráiganse botas impermeables, les repito, esto dependiendo de la temporada en la que vengan, porque en temporada de calor se pueden traer tenis cómodamente. El medio de transporte es algo muy importante que les quiero comentar, ya que en algunas de las orillas de las calles hay algunas zanjas y nos tocó ver que pues algunos carros, dos carros de hecho, se fueron por las zanjas, porque pues estaba un poco lluvioso, estaba resbaloso, entonces sí nos tocó ver ahí las que le tenían que sacar los autos. Entonces también tomen en cuenta el tipo de vehículo en el que se van a venir. En cuanto a los gastos, pues ya depende de cada uno cuánto se quiera gastar, así como les he dicho en otros videos, pueden venirse en modo ahorro, o realmente pues si quieren gastar e invertir en buenos cortes, en gastar en buenos restaurantes, pues también lo pueden hacer. De igual manera también las cabañas, hay cabañas que pueden encontrar económicas, hay cabañas que pueden encontrar con prensos un poquito más elevados. Aquí ya va a depender de cada uno de lo que ustedes quieran elegir. En cuanto a las actividades, la verdad es de que pues está a gusto. A mí la verdad me hubiera gustado venir entre semana, quizás en otra ocasión yo venga entre semana, porque sí les digo, hay mucha gente en vacaciones y sobre todo en fines de semana, pero es un buen espacio, es un buen lugar para distraerse, para pasarla bien con la familia, con amigos, etcétera, etcétera. Sobre todo pues también para disfrutar del clima, ya que aquí el clima pues tiene fama de que pues llueve muy a gusto. Es muy cómodo la verdad, dependiendo también si a ustedes les gusta el frío o pues el calor. Entonces la verdad es de que aquí sí lo recomiendo para pasar un buen rato. Y pues bueno, otra cosa que también les quería comentar es, la verdad es de que lo pueden buscar, cómo llegar aquí pueden buscarlo en algún buscador de mapa, en internet y está muy fácil llegar, no tiene mucho hier. Entonces nos seguimos viendo en otro video, espero que se la pasen bien, saludos a todos. Y nos vemos en otro video.